La Mark proponía que los caracteres que adquirían los padres y madres se trasladaban a los descendientes. La herencia de los caracteres adquiridos ha sido durante mucho tiempo blasfemia. Ha sido considerado un gran error. Sin embargo, ahora vemos que algo de razón había. Claro, a todos nos choca pensar que si nosotros nos ponemos morenos, le transmitimos ese moreno a nuestros hijos. O si nosotros vamos al gimnasio y musculamos, esos caracteres adquiridos, esos bíceps fuertes, los transmitimos a nuestros hijos. Sabemos que esto no funciona así. Si quieren tener músculo o que si quieren estar morenos, tienen que currárselo. Bien, pero también estamos sabiendo, y cada vez con más detalle, que sí que hay cosas que les pasa a los padres, a las madres, incluso a las abuelas, a los bisabuelos, que se transmiten. Que se transmiten. ¡Gracias!